Hola, yo estoy haciendo mis dos, tres, tres, pues, parte dos de video, Carolina, Globos Mágicos. Pues, hoy estoy muy feliz, porque es el mismo día. Y también me gusta crear mis globos y mañana es postarlos, pero en la noche les daré cada uno un besito. Los extrañaré tanto. Está bien, les voy a decirlo. Es que los globos son mi clave secreta. Está bien, así que me voy.